Parece que no todo el mundo quedó saturado de las elecciones, como muchos ciudadanos sí. Un grupo de jóvenes, de gente de la sociedad civil en Guanajuato, se acaba de organizar en un grupo que sea una promotora, es la palabra, Independientes por Guanajuato. Iván Hernández Vega forma parte de esta organización y bueno, pues aquí decidimos platicar porque creemos que la experiencia de la pasada elección dejó elecciones para todos, no para los partidos políticos, muchas, pero también para los candidatos independientes incluso. Iván, bienvenido y gracias. Anoldo, muchísimas gracias. ¿Cómo surge este día? ¿Por qué tan pronto, recién resuelta la elección del 2018, ustedes se lanzan a la palestra? Fíjate, Anoldo, te agradezco el espacio antes que todo por estar aquí hablándole a tu auditorio, que es muy valioso. Con mucho gusto. Y mira, ¿por qué tan pronto? ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo visualizo y creo que lo hemos entendido, los, o quienes queremos hacer política independiente, si me explico la analogía, somos como pequeñas hormigas, ¿sí? Estamos constantes, constantes, pero cuando estamos aislados, los resultados no son tan satisfactorios y es importante que nos empecemos a aglomerar, que empecemos a crear redes, estructuras de comunicación, de apoyo, de enlace. Y cuando esto ya está formado y ya está bien organizado, creo que puede tener resultados, como en caso de Jalisco. Hay que empezar muy temprano. Así es. Entonces, no a ver. No les fue bien a los independientes en 2018. En Guanajuato creo que no ganó ninguno. No. No, no, ninguno. Y algunos que surgieron como independientes lo terminaron como candidatos de partidos políticos. Y ahí un poco uno se destantea porque dice, a ver, me decías que ningún partido está haciendo su chamba y te representa y de repente te vas a un partido porque les hacen falta candidatos, ¿no? Sí. Hace todo el movimiento ciudadano mucho. Así es. ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Mantenerse en la opción independiente hasta el final? Sí. Fíjate que respetamos las decisiones. Con una ley muy difícil, la de Guanajuato. Un umbral muy elevado, por cierto. Respetamos a las personas que en último momento deciden afiliarse o asociarse a un partido político. O aceptar una candidatura. Claro, claro. Sin embargo, y en el caso particular de nuestro grupo, creemos que la mejor vía es ir independientes. ¿Qué vende malo en los partidos? ¿Qué no les gusta de los partidos? ¿Sabes qué ocurre? Que son varios factores. El principal, que en un partido político prolifera, perdón, un grupo. Un grupo es el que está proliferando, el que toma las decisiones, el que pone las agendas. Falta de democracia. Sí. Sí. Y vemos los mismos nombres en las boletas. Lo vimos el domingo de las elecciones. Nada más se brincan de posiciones. Pero hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos, en todos los rincones de Guanajuato. Hay gente muy valiosa. Desafortunadamente, por factores externos, no figuran todavía. La puerta es como un techo de cristal, mejor dicho. Una pared en la que ya no pueden continuar. Y solamente algunos, a cuenta gotas, van avanzando. Y yo creo que México y Guanajuato, Arnoldo, están cambiando. Y hoy, la alternativa, la respuesta es, vamos a hacerlo por nosotros mismos. Vamos a atrevernos a hacer las cosas. Yo creo que eso es una vía muy valiosa. ¿Serían de la idea de que se restringe el recurso público para los partidos? ¿Competir en mejores circunstancias, más equitativas? Yo creo que es importante que los partidos políticos, Arnoldo, con el paso del tiempo y de manera progresiva, vayan obteniendo cada vez menos recursos. ¿Por qué? Porque se convierten en agencias de colocación y se convierten en agencias de mantenimiento para ciertas personas. Y ahí permanecen en los grupos políticos, instituciones, a veces sin aportar algo valioso. Creemos que cuando el dinero abunda y cuando el dinero no es tuyo, hay muchas tentaciones. Y se empiezan a corromper las estructuras de poder. Hoy los partidos están en una profunda crisis, el PAN, el PRD, el PRI, con sus votaciones muy bajas, con sus grupos parlamentarios muy disminuidos, con menos dinero público. ¿Sientes que van a salir de ahí? ¿Se pueden reconstruir los partidos? ¿Y si se reconstruyen, pueden ser opción para gente como ustedes, si superan sus vicios? ¿O definitivamente esa vía está cancelada? Fíjate que los partidos sí se van a reconstruir, se van a regenerar. Sí, es un monopolio y además tienen dinero público para hacerlo, entonces no tienen los independientes. Así es. Poco o mucho. Así es. Fíjate que es una realidad. Los partidos políticos sí tienen esos recursos, pero además la ciudadanía les dio un mensaje muy claro a ciertos grupos políticos. Los mandaron a posiciones no pensadas y no vistas incluso anteriormente. Y esto va para todos. ¿Tú nunca has militado en un partido? Fíjate que estuve desde la preparatoria visitando varias instituciones políticas, pero donde permanecí mayor tiempo compartiendo experiencias fue en el PRI, aquí en Guanajuato, donde tengo conocidos y amigos muy valiosos y muy respetables, pero hay una cosa importante, Arnoldo, yo soy egresado de la UG de Administración Pública. Esa es la mejor decisión que tomé en mi vida, tomar mi carrera universitaria. Y me desempeñé como servidor público. Entonces, para mí eso es lo que yo valoro sobre todo, la experiencia que aprendí como servidor público. Pero bueno, y también me permitió esa parte, Arnoldo, reconocer e identificar cuál es la dinámica de los partidos políticos. Porque es muy fácil tal vez hablar desde afuera cuando no se conocen las realidades. Pero como ya las conoces desde adentro, sabes cuál es la dinámica y sabes cuál es el camino que ya no quieres tomar, que no quieres repetir en tu progreso profesional. ¿Qué leen ustedes en el triunfo de Morena que arrasó en el país, en los distritos, que tiene mayoría en las cámaras, bueno, junto con sus aliados, que ganó congresos locales, que no se esperaba? ¿Qué sienten que está pasando ahí? Fíjate, yo veo, yo visualizo y lo hemos compartido en el grupo, dos escenarios. El primer escenario fue un voto de castigo de los ciudadanos, un voto que reflejó el hartazgo de cantidades millonarias que desaparecían, que eran destinadas a otros fines y con las situaciones tan lamentables de gobernadores, de desaparecidos, de muertes en el país fue un hartazgo. Ahora, el escenario actual. Morena tiene mayoría en gran parte del país y va a tomar decisiones fundamentales. Yo leo que tenemos que hacer como ciudadanos, ya que estamos en este camino de reconocer nuestro poder a través del voto y a través de la actividad ciudadana, no flaquear y continuar cercanos a la toma de decisiones de estos nuevos gobiernos que van a entrar, Arnoldo. Pero algo muy importante, yo lo he dicho, México ni Guanajuato no es morena, no somos la República Azul. El país y Guanajuato le pertenece a los ciudadanos. Porque así los panetes andan contentísimos de la vida, ¿no? Lo sé. Me hubiera agrado tal que candidatean al gobernador Márquez para dirigir el PAN, o ahora a Juan Carlos Romero Hicks o a Carlos Medina. ¿Sí piensan que Guanajuato puede ser el gran salvador del PAN? Sí, fíjate que ellos, incluso he visto en redes sociales que están organizándose, Sixto Cetina incluso anda por ahí muy activo, rearmando las estructuras aquí en... ¿Cixto Cetina? Sí. ¿Pero para Margarita o para qué? No, fíjate que yo en una fotografía que ahí vi en Twitter, lo vi con gente de Acción Nacional que está militando en Acción Nacional, pero que están inconformes con la dirigencia de Ricardo Anaya. Sí, y ahora con Demán Cepeda que él ya anunció que ya... O sea, quizás Roberto Gil por algo por ahí. Bueno, sí, sí, se van a venir muchas cosas ahí. Bueno, ¿cuál es la ruta crítica de este grupo que tú... No, bueno, que no se exitó en cabezas, tú participas y que busca promover candidaturas independientes? Independientes por Guanajuato. Así es, independientes por... ¿Qué van a hacer, digamos, de aquí a 2021? ¿Cómo se van a mover? Mira, el primer paso es darnos a conocer, es buscar los espacios, Arnoldo, para hablar de lo que... Lo que somos en este momento y lo que queremos llegar a ser. No queremos ir más allá del estado de Guanajuato, es una realidad. Y yo respeto a compañeros que quieren hacer política nacional. Yo creo que la chamba principal es aquí en casa, en Guanajuato, que hay temas pendientes. Es dar a conocer el mensaje, dar a conocer la estructura. Y después viene la labor de buscar perfiles. Tal vez te hablo... ¿Tú no quieres ser candidato independiente? ¿Quieres promover candidatos independientes o también buscarías? Fíjate que ahora estoy concentrado en promover la plataforma. Aún no hemos definido siquiera si va a haber, si seré yo o seré alguien más, que es la idea, que apoyemos a los más posibles como candidatos dependientes. Pero ahorita no te puedo dar una respuesta, no decir, sí, sí quiero ser por tal posición. No estamos contando como políticos, que son siempre muy cuidadosos para decirle que vamos a... Sí, ahorita es decir... ¿Integrantes en cuántos municipios están ahorita? Fíjate que el sábado antepasado lanzamos nuestra plataforma a los medios que amablemente Alfonsina acudió con nosotros. Gracias. Pero ya hemos recibido en la cuenta de Facebook que tenemos, que es Independientes por Guanajuato, en Facebook. Y ya nos están contactando gente de Salvatierra y de Manuel Doblado. Entonces creo que este es un buen síntoma. Creo que vamos, estamos empezando bien. Y la intención es recorrer los municipios del Estado en este año que viene. Recorrer Silaura. ¿Reclutar gente? Pues yo creo que la palabra es invitar, Arnoldo, invitar a la gente a que se sume a este proyecto. Somos una asociación civil y no nos llamamos ni afiliados ni militantes. Somos asociados. ¿Pero formalizaron la ASE? Fíjate que si los ciudadanos, sí, si quieren pertenecer de manera formal, orgánica a la asociación civil, entonces encantados de la vida y por supuesto que vamos por esa vía. Ya que tengamos a los perfiles un año atrás del proceso electoral, de arranque del proceso electoral, vamos a trabajar con los perfiles. ¿Por qué, Arnoldo? ¿Por qué con tanta anticipación? Porque no queremos dar el mensaje de ser una plataforma para apoyar a gente que se enojó el viernes con un partido político y el sábado ya es independiente, el sábado, el día siguiente, ya es otro partido como ha ocurrido aquí en el Estado de Guanajuato. Entonces no queremos dar ese mensaje, no queremos dar el mensaje de ser más de lo mismo o de ser lo mismo a final de cuentas. No queremos dar ese mensaje, Arnoldo. Muy bien. Perfiles nuevos, perfiles competitivos y es lo que pretendemos nosotros. Muy bien, pues lo seguiremos de cerca, Iván. Muchas gracias, Arnuch. Para ver cómo va evolucionando esto, ver también cómo se produce la relación entre el electorado que votó por López Obrador y el propio Andrés Manuel, porque ahí puede haber decepciones muy rápido y si la gente está harta del PRI, está harta del PAN y próximamente está harta de Morena, que es algo que puede pasar, pues la opción sería, ahí habría un nicho para ustedes. Sí, Arnoldo. Y si me permites el comentario, trataremos de ser una voz crítica, una voz razonable en la toma de decisiones a nivel nacional que impliquen al Estado de Guanajuato, a nivel gobernador y a nivel alcaldes. Trataremos de ser una voz muy crítica, no una oposición que sea cerrada a la razón, pero sí ser una voz crítica con los gobernantes en turno. Bueno, muy bien. Pues aquí habrá espacio para eso. Te agradezco mucho, Iván. Arnoldo, muchísimas gracias por el espacio. ¿Hay cargos, hay jerarquías? ¿Tú representas el representante de Independencia por Guanajuato o cómo se conformaron? Mira, de manera legal, como es un AAC, estamos registrados, sí hay cargos que se suscribieron para poder obtener el registro notarial. Ahorita no tenemos cargos de que si somos presidentes, no lo hemos definido. Tal vez será un colectivo, Arnoldo, porque nuestra intención, más allá de las estructuras formales, de los procesos mecanicistas de una agrupación política, lo que le estamos apostando es a una asociación contemporánea, orgánica, que tenga la facilidad de movilidad. Si me aprecias un tema, tú me preguntabas lo que yo veía mal a los partidos políticos, y es una palabra que me interesa a mí, la movilidad política. La movilidad social es entendida como una persona que puede moverse en diferentes estratos sociales. La movilidad política la entendemos, y la partidaria, como la posibilidad de moverte dentro de un partido político, que a veces son estructuras tan rígidas que no permiten a ciertos militantes poder escalar en una estructura de una institución política. En el caso de Independencia por Guanajuato, creemos y le apostamos a la parte orgánica, a parte del talento, de la creatividad. Lo más importante es que sepamos hacer las cosas, que tengamos la capacidad y que tengamos el gusto por vivir la política en el Estado de Guanajuato, más allá de los nombramientos. Muy bien, pues queda ahí el mensaje. Muchísimas gracias. Arnoldo, muchísimas gracias, de verdad. Yo regreso en un momento. Gracias. 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 Gracias.